Durante la sesión remota del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Javier Lainez Potisec indicó que no coincide con los argumentos de quienes se pronuncian a favor de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México. Al exponer su postura durante la sesión, el ministro declaró que la materia de la consulta es inconstitucional. El problema sigue siendo exactamente el mismo. La justicia no se consulta y estoy partiendo de que, como lo dijo el ministro Pardo, de la exposición de motivos muy completa, muy clara, el objeto de la consulta es indudable y claro. Podrían hacer ajustes y podrán hacerse matices, pero lo que se nos está preguntando sí está claro y no puede ser declarado inconstitucional. Tras la postura del ministro Lainez Potisec, y por su insistencia para que dicha consulta popular sea inconstitucional, las redes sociales crearon la etiqueta La justicia no se consulta, citando al ministro. Este 1 de octubre, con seis votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular para que se investigue y en su caso se enjuicie a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, quienes gobernaron de 1988 al 2018.